Acuerdo de cooperación entre las autoridades de RTA, Radio y Televisión y autoridades de la Universidad Nacional de Burlingham. Como nosotros tenemos otra concepción de lo que es la educación pública, de lo que es un Estado presente, consideramos que hay que trabajar codo a codo. Por lo tanto, este acuerdo que acabamos de firmar tiene que ver con el intercambio de capacitación, con el intercambio técnico, material, profesional, que permita a ambas partes generar contenidos que nuestros trabajadoras y trabajadores se puedan capacitar en alguna área que les pueda interesar, en generar seminarios conjuntos, en fin, ir avanzando. Y a medida que avancemos habrá convenios específicos respecto de qué cuestiones vamos generando. Pero el inicio de todo esto tenía que ser este marco, este convenio, y estoy muy contenta de haberlo firmado. Es una alegría enorme estar firmando este convenio para poder llevar adelante en los próximos años una cantidad de proyectos en común, con una universidad que es muy joven, pero que viene teniendo, creemos, un impacto importante en la formación de nuestros jóvenes y esperamos que puedan participar también de la vida y de la producción, en este caso de todas las actividades que RTA tiene, ¿no es cierto? Sí, es la investigación una de las fuentes en las que estamos trabajando y estábamos viendo también unos medidores de dióxido de carbono que estamos compartiendo en el día de hoy, un conjunto de posibilidades de cómo hacer que el conocimiento que produce la universidad esté a disposición de la sociedad.